Y chicas guapas llevo a Montevideo, la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Y esta vez decidimos hospedarnos en el Holiday Inn. Este hotel está a pasos de las mejores atracciones turísticas de Uruguay. Sus habitaciones son súper amplias y su piscina climatizada es ideal para terminar una larga jornada de caminata por Uruguay.